De pronto se ve la comparsa llegar De pronto se oye venir Un grito de bulla y fervor popular De garra y de corazón Y con mi bandera yo voy A unirme a este carnaval Que trae a mi gente por todo el lugar Gritando con emoción Chileno, chileno, chileno de corazón Salta en la bala y dale al calor Que Chile va a ser cantó Saben que todo podría pasar Sofiar con una ilusión Alcen las manos, levanten la voz Chileros de corazón Alcen las manos, levanten la voz Que Chile va a ser campeón Chileno, chileno, chileno de corazón Salta en la bala y dale al calor Que Chile va a ser cantó Chileno, chileno, chileno de corazón A plaza Italia yo voy A verme con mis amigos Saltando por la Alameda Y con paz El himno de mi nación No importa lo lejos que esté Yo siempre estaré contigo Mi vida, mi orgullo y mi corazón Los llevo con mi pasión Chileno, chileno, chileno de corazón Salta en la bala y dale al calor Que Chile va a ser cantó Chileno, 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 chileno de corazón Salta en la bala y dale al calor Que Chile va a ser cantó Chileno, 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 chileno de corazón Salta en la bala y dale al calor Salta en la bala y dale al calor Que Chile va a ser cantó Chileno, chileno, chileno de corazón Salta en la bala y dale al calor Salta en la bala y dale al calor Salta en la bala y dale al calor